Muy buenas amigas del canal, atención porque tenemos noticias sobre Rocío Flores Carrasco, su futuro laboral y tal vez el próximo salto que dé a para promocionar a Pharmacy en aquí, la plataforma de YouTube. Empecemos por el principio, en el día de ayer, por la noche, bastante tarde Rocío terminaba de trabajar y mirad la cantidad de videos que grabó, que obviamente no creo que esto termine aquí en YouTube, pero sí les tengo que comentar algo que ya sea para la empresa para la que está trabajando en Pharmacy o para hacer un blog para Instagram o para YouTube, son una cantidad inhumana de videos, aquí podemos ver todos cortos además, por lo cual esto le habrá tomado muchísimo trabajo Rocío, vemos que aquí el iPhone lo está procesando todavía y también vemos que utilizó el modo cine, que es un modo especial que tiene el iPhone para que uno cuando se graba se vea bastante mejor de lo que se vería con la cámara normal. Vamos a escuchar un poquito lo que tiene para decirnos por qué tiene telita, pero yo la veo aquí en YouTube y ahora cuando terminemos, bueno, se los voy a comentar ahora qué más. Hay muchas YouTubers que suben contenido de maquillaje, contenido de beauty, para estar guapas y Rocío vende productos justamente que tienen que ver con este sector, por lo cual yo creo que si Rocío hiciera el salto aquí de YouTube, como ya lo hizo su padre, que le va fenomenal y especialmente bien, no tendría nada que enviarle a otras creadoras que ya están hace algún tiempo aquí en la plataforma. Por algún caso aquí de esta chica que conozco yo, que es Lizipe, pero hay muchísimas, muchísimas más. Vamos a escucharla. Mi jornada laboral termina hoy aquí y ahora, o sea, literalmente no puedo más, estoy reventada. Me senté en la oficina a las 12 de la mañana a hacer unas cosas que tenía que hacer y me acabo de levantar ahora mismo, pero bueno, estoy súper contenta porque ha sido un día súper productivo y al final todo esfuerzo tiene su recompensa. No os vayáis a pensar que voy a ir peinada así al evento de Farmacy el sábado. Es que he ido a la peluquería que me he escapado 20 minutos y Mateo me ha hecho un tratamiento que mañana os lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Y ya para colmo de los colmos, terminando el día redondo, me ha venido a visitar mi amiga de todos los meses para que me vaya yo contenta al evento de Farmacy el sábado. Así que con esto y un bizcocho me voy a duchar y me voy a meter en la cama que me voy mañana y todavía no he preparado ni la maleta. Y aquí como les estaba contando, después de este video Rocío nos pone esta imagen con todo lo que estuvo grabando y todo lo que estuvo haciendo. Después vemos cómo arrancaba la semana. Me hago un tratamiento de hidratación. Vamos a escuchar un poquito aquí lo que nos comenta porque esto justamente va de la mano con lo que les comentaba antes, ¿no? Si Rocío hiciera contenido de maquillaje, contenido de belleza aquí en YouTube, le iría muy bien porque mirad el buen nivel que tiene la muchacha a la hora de hacer videos como su padre, Antonio Bait Flores. ...de reparación que se llama SOS y consiste en tres pasos. Uno, utilizamos el shampoo, lo aplicamos por todo el cabello, masajeamos y enjuagamos. Utilizamos el spray de reparación, lo aplicamos el producto por todo el cabello, por partes y vamos cepillando para que se quede todo bien impregnado. Mateo me ha cortado un poquito las puntas, que la verdad es que me hacía bastante falta. Y por último utilizamos la mascarilla de nutrición, repartimos todo el producto por todo el cabello, separado en varias partes y masajeamos y cepillamos todo el cabello. Por último Irene me ha hecho unas trenzas boxeadoras para que me aguante el producto hasta mañana. Bueno... ... 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